Los llamados de psiquiatría y de psicología se están realizando a nivel de todo el país. No tengo específicamente, yo ahora, bien en San José. Lo que sí te puedo decir a nivel país entero y a nivel de AC, ya incorporamos 140 cargos de médicos psiquiatras de funciones de alta dedicación, 150. Cuando ingresamos teníamos 5, ya tenemos 140, perdón. Y ahora vamos a completar un llamado de 80 más, ¿verdad? Lo que ha pasado, sobre todo hoy en el interior, en muchos lugares se ha dificultado porque no hay profesionales, ¿verdad?, de psiquiatría que ocupen, para ocupar los cargos. Y a la vez ahora también estamos trabajando, también viene esta rendición de cuentas y en otra serie de artículos, para trabajar en la contratación de mayor número de psicólogos. Nosotros, con estos 140, esto tuvo un impacto a nivel sanitario muy grande. Nosotros, si comparamos el último semestre del año 2019 con el último semestre del año 2021, que fueron cuando entraron todos estos equipos profesionales a trabajar, aumentamos en ese semestre 17.000 consultas más de psiquiatría, 35.000 consultas más de psicología, 3.500 consultas más de psiquiatra infantil y 11.000 consultas más de lo que es de trabajador social. O sea que todo va teniendo impacto y todo va mejorando. Es cierto que la necesidad es grande a nivel de lo que es salud mental y por eso, con presidencia de la República, ¿no? El propio presidente, Luis Lacalle Pou, estuvo siempre muy comprometido con ese tema, dada la vulnerabilidad que tienen los pacientes, ¿verdad? Y dada las situaciones en la cual, digo, nos encontramos en salud mental en el Uruguay. O sea que no se ha habilitado todavía por la cuestión de recursos humanos. Sí, sí, porque los llamados están todos. Digo, tengo que ver específicamente cómo tenemos la situación aquí en San José. ¿Las obras están prontas ya o falta algo? ¿Obras de salud mental? ¿La infraestructura en el hospital allí para el área de esta? Para esta área no. Para esta área ya está, se cierra, se abre la licitación, perdón, se licita ahora entre septiembre y octubre de este año la obra de, que va a ser la obra más grande de ACE que va a realizar en el periodo, que es un hospital que sobrepasa los 5.000 metros cuadrados para 75 camas con una puerta de emergencia, que quede incluido, pegado, al hospital Paster en Montevideo. ¿Verdad? De esa manera, digo, nosotros, digo, se va a poder dar una mejor atención. Me inculpe que yo soy insistente con respecto a San José, pero le preguntaba sobre las obras en el hospital, si ya están prontas. Perdón, las obras de psiquiatría del hospital de San José ya están prontas y ahora se está trabajando en la redistribución de los funcionarios. ¿Verdad? Porque acá tenemos que pensar una cosa. Nosotros tenemos, van a ser funcionarios de la colonia, se hizo un llamado para poder trabajar en ese lugar. O sea que ahí, eso está pronto y estaremos en breve ya para que empiece a funcionar.